Con ningún lado me da la cuenta. ¡Muiro! Mira, monta la rigurancia. ¿Qué estás haciendo? Chequere, ¿qué rompe esto? Mira, qué casualidad, fíjate. Veníamos conversando, Chequere y yo, que yo siempre que entro por ahí, que entramos. Tú siempre estás cogiendo arroz. Tú escoges arroz para la calle. Yo nunca te veo a ti rajado, con un pedazo de carne, jugándola. Un pedazo de pollo. Hoy le tocó al muchacho hacer las tareas. ¿Qué iba a hacerlo, Rupert, eh? El viejo haciendo tareas a esta altura. Eso no tiene nada que ver. Yo cogí el 12 grados con unos cuantos años. Y ahí fue, bueno, y lo tomó frasquito. Meses antes de caer en coma. Así que, por eso el viejo está bajado. ¿Qué tiempo es aquello, Rupert? Muchachos, me imagina, la pizza es unos 20. El lag es 60 kilos. No, Rupert no, que es el tiempo aquello de estudiante. ¡Ah, el tiempo estudiante! Oye, yo me lo hice, imagínate tú. Señores, yo sé que la conversación de ustedes está muy interesante, muy bonita y eso, pero yo estoy ocupado en una cosa que estoy poniendo mis neuronas a funcionar en esto. ¿Pudieran irse a conversar, no sé, para el parque? Oye, eso, para el parque. En los parques no se puede conversar, farándola. ¿Te sientes enamorado en una revista? Y cuando dices, mira mami, tente un tipo, ¿quiere tarjeta? O si no, otra con un celular. Oye, esto se congeló. No se puede. Es más, pimpo, ¿cómo nos vamos a ir si te vinimos a visitar? Farándola. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Nada, cosas mías, cosas mías. Sacando unas cuentas, unos cálculos, cosas que... Pero estoy enredado, no me dan. ¿Qué cuenta es la que no te da? Nada, señores, nada. Que estoy tratando de cuadrar mis ingresos con los gastos, pero no, no, no cuadran, no cuadran. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso, viejo? Chequera, que no me está cuadrando el dinero que cobro de retiro con los gastos mensuales. No me da la cuenta. Oye, no, no, no te da a ti ni a nadie. Y quiere que te diga por qué. Aquí está. El problema es que sacan la cuenta esa. Y esta cuenta hay que sacarla por la teoría de los números irracionales. Pues, yo no sabía que existían números locos. Ay, 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 ay. El Pánfilo, ¿tú pudieras explicarle matemáticamente a Chequera qué son los números irracionales? Yo no puedo estar perdiendo el tiempo en eso. Ustedes pueden dejar la bobería ya. Que estoy metido en esto que no me da la cuenta. Pero, viejo de acá, tu retiro siempre no ha sido el mismo. ¿Eh? Ahora, Farándola, ¿qué te vas a ir calculando eso ahora? Si sé que era mi retiro siempre ha sido el mismo, pero los precios no siempre han sido los mismos. Hablando matemáticamente, como dice Ruperto, ¿eh? Mi retiro viene siendo una constante, ¿eh? Este es el eje de las X. Las Y. X. Y. Constante. Función constante. Retiro. Y los precios de los productos, ¿eh? Una... Una variable. No, no. Atiéndete. Variable cuantitativa continua. Sí, sí. Continua y con pendiente monótona creciente. Te entiendo al infinito. Exactamente. Al infinito. Y más allá. Como dijera, es el famoso teorema del gran matemático Borla Gia. Borla Gia, ¿qué era? Oye, señor Borla Gia, ¿qué era? Oye, señor Borla Gia. Usted es tu vida, usted es tu vida. La parándula me van a partir el cerebro los dos. Oye, quítate eso, Pipo. A ti lo que te hace falta es encontrarle un negocio que te dé billetes por cuenta propia. Ya. Ya cayó en lo mismo de siempre. Tú ves que siempre cae en lo mismo, en el mismo temita, ¿eh? Que hay que meterse en un trabajo por cuenta propia, chequera. Hasta ahora yo estaba muy tranquilito porque hace rato que tú no me tocabas ese temita. Yo no me voy a meter en ningún trabajo por cuenta propia contigo porque los trabajos por cuenta propia siempre salen mal. No, 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 no. Algunos salen mal. Y es porque es una cosa sencilla. La gente se pone trabaja, trabaja, trabaja. Dinero, dinero, dinero. Hacen más dinero que se calculó y pues no salen mal. Más dinero que se calculó. Pero a ver, a ver, a ver, porque ahora sí no entiendo nada. Pero el trabajo por cuenta propia no es para ganar dinero. Sí, claro que es para ganar dinero. Esa es la lógica, sí, pero tiene un tope. Tiene un tope. ¿Cómo fue un tope? ¿Cómo yo controlo ese tope? A ver, a ver, Ruperto, a ver. Déjame explíquete. A ver si yo te puedo entender y tú me explícame. A ver, ¿por qué? Si yo tengo un trabajo por cuenta propia, no sé, una pizzería. Es importante. Es importante. Sí, es importante. Yo pienso abrir una pizzería y hoy vendo 100 pizzas. 100 pizzas. Pero las pizzas empiezan a gustar porque las estoy haciendo buenas, porque me estoy esmerando las pizzas ahí. La gente viene a comprar pizzas. Incluso las estoy haciendo mejor que la pizzería de la esquina, que no es particular. Bien. Y mañana vendo 200 pizzas. Y pasado vendo 300 pizzas. Te incrementa el dinero. Así es el dinero, claro. Porque a la gente le está gustando y empieza a aumentar el dinero. ¿Y entonces? No. Tienes que parar, ¿eh? Porque hay mucho dinero. Esperar que los demás se empanten contigo. Tienes que poner tres, cuatro meses de vacaciones. ¿Cuatro meses de vacaciones? Tienes cuatro meses de vacaciones. Así es, ¿eh? Para que el negocio sea fructífero después. Sí, el serba es de suerte. Pero que tú metes cada idea. Es tu filosofía, pero no la mía. Óyeme, este que te está hablando aquí, fíjate que te voy a decir. En la facultad, yo vuelvo a los campesinos y tocaste el tema. El fuerte mío era la asignatura de filosofía. La muela. ¿Cómo la muela? ¿La muela no es estomatología? No. Eso es sacar muelas. Filosofía es meter muelas. Y eso lo dice. ¿Qué cosa es el trabajo? Teóricamente hablando, la capacidad que tiene el hombre de ir satisfaciendo, las necesidades espirituales, materiales, siempre crecentes. Sí, sí, sí. Perfecto. Estoy de acuerdo contigo perfectamente. Pero la única capacidad que tiene hacer un trabajo por cuenta propia con Chequegra es la capacidad de sacarme a mí del paso o meterme en problemas. No, pero no siempre es así. No, siempre es así. Siempre es así. El día que Chequegra me demuestre a mí que hay un trabajo por cuenta propia, que sea tranquilo, que sea rentable, que mira, que yo pueda poner la cabeza en la almohada con tranquilidad, yo me meto. Me meto sin ningún problema. Y ya, si yo no estoy en contra de eso, si yo estaba buscando trabajo hasta con el Estado y todo. ¿Qué problema hay con eso? Pero mientras tanto, me voy a administrar con lo que tengo. Si puedo. Y ya. Mira el mismo Facundo, que está como loco porque le detectaron que aquí tremenda ilegalidad en el barrio y anda con la presión altísima y todo. Está alterado. No, no, no. Víjense eso. Ya ustedes a mí me sacan del paso. Y déjame. Me voy a tener que hacer esto para ahí atrás porque con ustedes sí no me van a dar la cuenta. Oye. 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 ¿Qué trabajo podemos inventar que esté en la lista de los trabajos por cuenta propia? Sí, sí. De los trabajos que no tengan pausa. Que no tengan pausa. Espera, espera. ¿Porque hay trabajos por cuenta propia que tienen pausa? Tienen pausa. Están esperando que le den play. No. Lo peor es lo que puede que le den stop. O re wey para atrás eso. Eso es necesario. Pero vamos a buscar en la lista cuáles están pausa o que esté en play y ya pueda cuáles. Un trabajito. Eso sí. Te está hablando un tipo que conoce. Fíjate. Todo con la base de la teoría. Acuérdate que la teoría es la base del conocimiento. Rupe, me tienes arrebatado con la teoría de esa paranda. ¡Viva! 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 ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo andas? Aquí cogiendo un día que estoy lavando. ¿No ha llegado nadie para la reunión? ¡Ay! Parece que somos los primeros. Efectivamente, son los primeros. Pánfilo, tengo algo que decirle que seguramente lo va a alegrar mucho. Puse su número de teléfono en mi plan amigo de Texas No, no lo puedo creer, Chacón Qué clase de noticia más agradable me acaba de dar usted Me ha hecho el hombre más feliz del mundo Ay, mi madre ¿Y eso qué cosa es el plan de amigo de Texas? Mire, con el plan de amigo no se le permite a usted hablar desde su celular con determinadas personas gratis Y así mismo es Y yo lo puse a usted porque es mi amigo Sí, claro, claro, porque ahora a usted le sale más barato a Chacón Bueno, 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 no quiero que le diga así porque eso suena un poco feo que yo le salgo barato a Chacón Bueno, Chacón, si es así la cosa, muchas gracias Como se demora Facundo, ¿eh? Sí, así mismo, como se demora Bueno, ustedes quedan en su casa y yo voy a pasar para allá atrás porque estoy haciendo mis cositas también Así que me avisan cuando empiece a llegar la gente, ¿oye? Y cuando llegue Facundo Qué suerte la suya, Pánfero Ay, ¿verdad? Hacer las reuniones aquí en su misma casa Sí, tú le haces suerte, no, pero eso podemos hablarlo con Facundo y se resuelve Hacemos la reunión en la casa suya, cachita Y ya la de la suerte sería usted No, pero yo creo que no hay necesidad de eso, ¿verdad? No, no, pero aunque sería buena idea Porque, mira, si hacemos las reuniones en tu casa lo hacemos con aire acondicionado Porque aquí en esta casa se pasa un calor con las reuniones en tu casa No, 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 pero vaya, vaya, Pánfero Yo no sé para qué, tú te haces gracioso estando yo al lado tuyo que te puedo hacer así Vaya a los bánfilos, vaya a los suyos, vaya Vaya, vaya Oye, todos los vecinos están en la sala con Facundo esperando que ya va a comenzar la reunión Ah, qué bien, qué bien, está bien Vio, échale más de tejente a eso, parándola, a seco A seco no, el que lleva, el que lleva, a partir de ahora le voy a echar la mitad de tejente que le echabas antes Esa es una de las medidas de ahorro que voy a empezar a implementar Si, total, la limpe y vuelve Venga acá, ¿me trajiste el aceite? Sí, el aceite Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Y esas dos latas de refresco? Ah, vio, con el vuelto te compré dos latas de refresco, parándola, ¿eh? Como tú estás achivado el estómago, esto es lo mejor que hay para digestión, mi hermano No, no, chequera, no, pero chequera Si te estoy diciendo que es el único dinero que me queda, te di 100 pesos, te dije que me queda para el mes ¿Cómo lo vas a gastar? Venga, en dos latas de refresco que yo no te mandé a comprar Pero viejo, si nada más cogí yo un seduce, parándola Además, viejo, mira, los refrescos están fríos, fríos Tócalo para que tú veas ¿Es verdad que están fríos, están fríos? La muchacha me dijo que posiblemente sea el único lugar en el municipio que tiene refresco frío Sí, no, 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 de verdad que no Posiblemente el único lugar en la provincia, sí, sí El otro día yo fui a comprarme un, en la calle, un perro caliente con un refresco de ese Perro caliente de 10 pesos con el refresco de 10 pesos Al revés estaba todo El perro caliente estaba frío Y el refresco caliente, eso en matemáticas se llama función inversa Oye, entonces ¿cuánto fue? Pero un sau-c, chequera, un sau-c, pero no puedes sacar un sau-c de los 100 pesos que te di Ya, casi que me gastaste todo el dinero ¿Tú ves? No, 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 no va a ser así Mira, ahora ese sau-c, usted me lo devuelve de su dinero Y te quedas con esos dos refrescos y te los tomas tranquilito en tu casa Y ya Está bien, está bien, ya vamos a discutir contigo Bien, ya Bien, compañeros Como ustedes saben, esta mañana se realizó el pleno del Consejo Provincial de Vecinos Donde se trataron temas de medular importancia para el barrio Ah, sí, Facundo Me entero por ti ahora porque yo no sabía nada Ah, ¿usted no sabía nada? Pues precisamente para eso es esta reunión Para informarle con lujo de detalles todo lo tratado en el pleno Con la claridad y la transparencia que se nos caracteriza Número uno Se realizó un análisis profundo de la indisciplina y las irregularidades cometidas por algunas entidades provinciales Las cuales afectaron seriamente el cumplimiento de varios planes Se aplicaron las sanciones correspondientes a los responsables directos Y se tomaron una serie de medidas para que estos hechos no se repitan en el futuro Número dos Oye, espere, pero Facundo No nos den así Termine con la información número uno Pero, ¿qué más información usted necesita, Caridad? Yo le he hablado muy clarito No, no, a ver, a ver, a ver Lo que Cachita quiere saber es Y nosotros también ¿Cuáles fueron esas entidades que usted estaba hablando? ¿Y qué irregularidades cometieron? Así mismo es ¿Y quiénes son los responsables directos? ¿Y las sanciones correspondientes? No, no, incluso si fue algún dirigente removido Queremos saber hacia dónde fue removido Bueno, ¿y qué planes fueron los que se afectaron? Claro, claro que sí Compañero, me parece que la información que he dado es bastante transparente Sí, Facundo Es tan transparente que no lo vimos pasar Número dos El sistema de precios de viandas y vegetales, así como los cárnicos, en los mercados agropecuarios para la población Suscitó un amplio debate en el pleno provincial Sí, sí En fin, están tocando el tema que te... Sí, 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 sí El tema que me interesa es de los mercados agropecuarios, las viandas y todo ¿Y qué se dijo en ese debate? Déjeme continuar, por favor Luego de un exhaustivo examen de todos los factores que influyen en el sistema de la comercialización de los productos alimenticios Y tras un pormenorizado estudio de cada uno de sus componentes La asamblea llegó a la conclusión de que los actuales precios de estos productos están muy elevados Número tres ¿Ya? ¿Cómo que número tres? Pero eso lo sé yo sin tener que hacer ningún análisis exhaustivo ¿Qué fue lo que se dijo del mercador agropecuario, de las viandas, de los precios? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué voy a saber yo, don Felipe y Fanny? Yo no estaba en ese pleno Esta información me la pasaron los compañeros del consejo provincial Pero a ustedes no vale la pena comunicarle nada Esta reunión ha concluido Bueno, señores, se acabó la reunión Cada uno para su casa Que hay cosas que hacer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, permiso, Chacón Cheque Dime ¿Por qué no me venden los refresquitos eso? ¿Esto es refresco? Sí, sí, el problema es que mira la hora que me he cogido Ya la shopping debe estar cerrada Y yo estoy acostumbrado a comer con refresco, ¿sabes? Mira, te doy 40 pesos ahora mismo 50 Ni para ti ni para mí, 45 Chacón, 50 o comes sin refresco Esto es un apretador, Cheque Y tú, un buen cliente Ahí está Rupert, ¿tú viste lo que acabó de pasar ahora mismo aquí? Ah, ¿tú te diste cuenta también? Cachita enorme que todos los sodas derriban en todas las reuniones No, Rupert, estoy hablando de Chacón Chacón te estaba mirando a ti, ¿qué está Chacón? Pues eso, chico, Ruperto Le vendí las dos laticas de refresco limón a Chacón En 50 pesos parándole en la shopping me costaron 25 O sea que me gané 25 pesos En una simple transición comercial Sí, escucha Transacción comercial Eso mismo, Rupert Transacción Eso mismo Tras la acción comercial Que acabábamos de encontrar en el negocio Que estábamos buscando parándolas ¿Tú vas a ver? Transacción comercial Como tú digas Como tú digas A ver si voy a la bodega A ver si vino algo Optimista que me levanté hoy Sorpréndeme Sorpréndeme Ah, ah, ay No hace susto, Chacón Creo que hace Chacón llamándome a mí Dime, Chacón Bueno, aquí en mi casa Ahora estoy saliendo para la bodega ¿Qué, qué? Yo, que pase por la carpintería ¿Y eso para qué? Ah, a uno de tus trabajadores ¿Un recado? Ya, ya, está bien, está bien ¿Pero no lo puedes llamar tú mismo? Ah, ya, ya, ya Claro, claro, claro Porque te salgo gratis Claro, claro Porque estoy en el plan amigo tuyo ese Que me explicaste Ya, ya Ah, ya, está bien Bueno Sí, yo paso, yo paso Bueno ¿Y esto es el cómulo? ¿Y esto es el cómulo? ¿Ahora Chacón me llama a mí? ¿Para qué yo voy a darle un recado A un trabajador De su carpintería? ¿Todo para no gastarse? Nada, bueno Porque le salgo gratis La llamada es gratis ¿Y después se hace el que tiene El billetón? Ay, Dios mío Le voy a quitar el vibrador El teléfono este Mira quién es Dígame, Facundo Bueno, ahora mismo estoy saliendo A la bodega Y tengo que pasar por la carpintería De Chacón un momento Ah, ¿por su casa? Ah, está bien, está bien Yo paso, yo paso Bueno, hasta luego Así ¿Qué te quedará? ¿Facundo hablar conmigo? No puedo creer que hay una visita Ahora aquí Yo no puedo creer ¿Vimos parándola? Sí, sí Ah, mira quiénes son los que están aquí ¿Y qué? Diego, ¿tú te acuerdas Lo que hablamos ayer contigo? Lo que hablaron ayer conmigo Si quieres que hablamos tantas cosas Sí, sí, sí Tranquilo Vamos al comedor Y sé que te digo claramente Y tú lo entendiste Es Un momento, un momento Un momento Chacón otra vez Dime, Chacón ¿Al barista ahora? ¿Qué recado tengo que darle al barista? A ver, dime Ya, perfecto Yo se lo digo Pero no la puedes llamar a ella directamente Porque ella tiene teléfono Ah, sí, sí, sí Verdad, verdad El plan, amigo Sí, que yo soy amigo tuyo En el plan Sí, está bien Bueno, hasta luego Oye, le dijiste A ti, viejo, le dijiste Y se apareció un negocito Que ya el resultado Y que no fuera problemático Porque teníamos el brazo Apareció Pero entonces ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Dime Sí, sí, no Yo sé que ustedes hablaron En un momento Ay, Dios mío Cosa más grande No, no, no Chacón, otra vez Oye No, no, no Vipo Tú pudieras quitarme el plan amigo ese ¿Para qué tú me pusiste en el plan amigo? Si tú no vas a hablar conmigo Dime Vámenlo, vámenlo Oye Concéntrate ¿También? Oye, arrancamos o no arrancamos? Oye, ¿Estás bueno ya, chico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás bueno ya? No es contigo, Chacón No es contigo Espérate Dime Otro recado Sí, ¿Para quién? Oye, ¿Arrancamos o no arrancamos? Que sí, que sí Sí, arranquen, arranquen Oye, explícame, Chacón A ver, ¿Para quién es el otro recado? A ver, permiso Permiso, permiso Por que me sácate el paso A ver Y entonces Rupert, ¿Se escuchó? Clarito, clarito Que arrancamos Hay que meterle mano al negocio Ya Vamos a marchar Vamos a marcharla Vamos a hacerle mano al negocio Vamos a hacerle mano al negocio Vamos a hacerle mano al negocio Sí, ya la tiro A ver, aquí los chachos Ahí está, mira La ricubrancia Apululu Tengo que reconocer que hoy La ricubrancia Apululu Se regó en el barrio Como bólvora Rupert, si la cosa sigue así Vamos a poder pagarle el dinero Que nos prestó escopeta Para la inversión del negocio No, no, no Y a la escopeta Hay que volverle Su bala Eso sí Lo que se preocupa Es viejo Apululu, chicos Son casi las ocho ya Y Apululu no aparece No aparece Escucha la puerta Hablando del rey de Roma ¿Dónde tú estabas metido? Ay, bueno Y a fin en casa Oye, muchachos Ni te, vaya, ni te cuento Resulta ¿Y ustedes qué hacen aquí en mi casa? Ay, no, no Explícalo tú ¿En qué tono estás metido? Muchachos, nada Que yo tuve que ir a ver a A Facundo Facundo me manda a buscar a su casa Yo voy para allá Pero lleva días sintiéndose mal Y él solterado, no sé Muchachos Y ahí delante de mí Le empezó a dar Yo no sé si le subió la presión Si le bajó Si le bajó el azúcar Pero se puso feo, feo, feo Bueno, hubo que ir para el hospital Para el cuerpo guardia Sara, cuerpo guardia Tú sabes cómo se pone el cuerpo guardia Cuerpo guardia Oye Ay, madre Bueno, le hicieron de todo De todo Le hicieron Le tomaron la presión Le hicieron un electro Llévalo para rayos X Llévalo por ultrasonido Yo creo que hasta le hicieron el tanto Ay, madre Qué digita Qué digita Y lloviendo ¿Está lloviendo de nuevo? No, no, no Y lloviendo como la hacían todo eso Pero por fin ¿Qué era lo que tenía Facundo? Tuvieron conservación Le pusieron un suero Y ahí mirándolo Y mejoró Sí, sí, sí Mejoró Mejoró no Ya está en la casa Ya está ahí Ya se siente mejor Ya está bien Ya El que está que No, oye El que está con unos dolores En los brazos Soy yo Estoy muerto Y eso sí Tú por la mañana Estabas bien ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste? ¿Cómo que yo hice? ¿Cómo que yo hice? Llevo a Facundo para el electro Llevo a Facundo para el ultrasonido Si yo era el camillero Tú tan viejo ¿Qué tú hacías con una camilla? ¿Dónde estaba el camillero? Oye, lo que dice este ¿Que dónde estaba el camillero? Le respondo Es que estuvo 28 años en un hospital ¿Verdad que estaba en coma? Él no sabe Dónde está el camillero Mira Deja a ver si me doy un baño Y me acuesto a dormir Porque ya Hoy yo no doy más Descansa, descansa Descansa ¡Juro! ¿Qué pasa? ¿Qué refresco tiene ahí? ¿Qué refresco tengo? ¿Qué refresco? Chama De todo tipo Cola, limón y naranja ¿Cuál quieres? Dos de limón Dos de limón Y están bien fríos Ay, claro Que los refrescos están fríos Vayan por la otra ventana Que por eso no se despache Arriba Arriba, arriba Ahí tú Ey, tú Tú A descansar Que tú estás cansado A descansar Ya te acuerdas Ahí está parándolo Eh, limón bien frío 50 baritas Ahí está Eso ¿Qué? Chama Joventud Dímelo Condones Hay que divertirse Porque hay que cuidarse No, no, no Los condones Tienes que pagarlos Por la otra caja O sea, por la ventana No, pero no es un motor No, no, mi cielo No, no, no Lo mío es esto Y lo él es lo otro Sí, sí Pero, ¿ustedes están seguros? ¿Ustedes son particulares? Chama Lo pongo pero usted va echando Tranquilo ya Somos particulares Claro que sí Qué bien, ¿eh? Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué lindo Aplauso Aplauso Si puede saber Qué es lo que está pasando Ahora mismo Aquí en mi casa Viejo El negocio Que siempre hemos querido Farándola Rentable y tranquilo Para ganarnos unos kilos Compramos la cosa A los choppings Y la vendemos aquí Un poquito más carita ¿Me entiendes? Ah, un poquito más carita ¿Y quién te dijo a ti Que yo quería convertir mi casa En un timbiriche Para revender cosas ¿Quién te lo dijo? Eh, eh, eh No, 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 no Con el respeto Que tú te mereces Estás diciendo una cosa O sea, una una despertada Y van a timbiriche Para revender Cositas de la choppings No, no, no Esto que tú estás viendo aquí Tú sabes qué cosa es La fórmula general Del capital Según el ciclo que explica Dinero, mercancía Dinero, incrementado Eso es economía política De noche No te voy a poner A explicar esas cosas Además, viejo Mira, le estamos haciendo Un favor a la gente ¿Eh? Ah, sí, un favor Claro que sí Porque la gente Encuentra aquí Los productos Que no encuentran en la choppings Ahí está Ah, claro, claro Se acaban en la choppings Por personas como ustedes Que se lo llevan todo Además, la gente Encuentra aquí El refresco frío, frío Bien frío Claro, aquí lo encuentran Frío, frío, frío Porque Bueno, y ahí me caigo Ahí me caigo Me ganaron Está bien Oye, tranquilo Esto da billete Billete ¿Y quién te dijo a ti Que yo quiero billete Billete Te veo negativo No, negativo no Negativo no ¿Eh? Que no me gusta Que estés cogiendo Mi casa Para el trapicheo Y para estar revendiendo cosas Ahora mismo Ustedes me recogen todo eso Y sacan todo esto aquí de mi casa No, viejo No, no, no Primero tenemos que vender Toda esta mercancía Para recuperar el dinero Que nos prestaron Para comprar todo esto ¿Estás loco? Pero te digo más ¿Tú sabes qué cosa? Cuando empieza un ciclo mercantil No se puede parar No se puede parar ¿Me tienes ya loco con tu teoría? Ya me tienes cansado Ya Yo ahora mismo me voy a bañar Me voy a dar un baño Porque estoy cansado Y me voy a acostar a dormir Mañana por la mañana Que no esté refrigerado Ahora ese aquí en mi casa ¿Lo oyeron bien? ¿Lo oyeron bien? A mí lo ruto Que esos viejos se le pasan ¿Sí se le pasan? ¿Sí se le pasan? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Quién está ahí? Ay, un pacto chico Dejo a ti Siempre es un gracioso A la hora de la mañana ¿Quién es? ¿Quién es? Buenas noches, familia ¿Quién es? ¡Gamilia! Sí, sí, sí Va, va, va ¿Qué pasa? Buenas noches Buenas noches Buenas noches no Es la una de la mañana Buenos días Juro, dame un planche ahí Por favor ¿Qué, qué? ¿Que me dé un planche ahí y tú? No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No puede ser Que a la una de la mañana Usted me esté despertando Con la bulla esa Tocando la puerta Que parece que me va a tumbar Tocando la ventana ¿Eh? Para pedirme Ahora ronda No puedo creer eso Es que todo está cerrado por ahí ¿Qué me importa a mí Si todo está cerrado? Para que me dé un planche ahí Porque este es el momento de vender Dame un planche ahí Este negocio no es mío Este negocio no es mío Yo a usted no le puedo vender Ningún planchado Nada le puedo vender Mira este Ahora Ahora decime a mí Que este negocio no es él Llámame al administrador Antes que me ponga Fula Oye, chico Oye, mira Pepo El administrador El dueño de este lugar Soy yo Te lo estoy diciendo ahora mismo El dueño Soy yo Para que tú lo sepas Bueno Dame un planchadito ahí ¿No hay planchado? No hay planchado No hay Ah, ¿no hay planchado? No hay Mira esto Ahora decime a mí Que no hay planchado Y eso cosa es ¿Estás ciego? Te lo voy a dar Para que te acabes de ir ya ¿Eh? Coge ¿Cuánto vale el planchado? Que se yo lo que vale Si este negocio no es mío Te lo estoy diciendo Traba ahí 50 pesos ¿50 pesos? Sí Y quédate con el puerto Por el buen trato Gracias Muchas gracias Ah Y ya no hace falta Que llaman al administrador No, esto no me puede estar pasando a mí Esto no me puede estar pasando a mí Así que esta es la fórmula general Del capital, ¿no? No, mañana mismo Yo voy a hablar con Chequera Voy a hablar con Ruperto Y si hace falta Voy a hablar con el mismísimo Carlos Mar Mi capital Mi capitán Mi capitán Dios Cambia esa cara Farándula ¿Qué cara tú quieres que tenga, Chequera? ¿Tú sabes lo que es Toda la madrugada Pasando gente rara Queriendo comprar cosas? Eso es lo que tiene este tipo de negocio Pedro, por lo demás Es un batazo Por lo demás es un batazo, ¿no? Por lo demás es un batazo Por lo demás es peor Ustedes, ¿qué tienen que hacer ahora? Acabar de salir De toda esa mercancía ¿Eh? Y ojalá que no pase nada ¿Eh? Procuren que no pase nada Con permiso Estamos sin licencia No se puede estar vendiendo nada Sin licencia Ajá Yo voy a darle una vuelta ahora a Facundo A ver cómo Cómo sigue Uno, uno, tres Ciego Puntero Pe-pe-i Tres A pedir todo A pedir todo Descansar de anoche Jumé Parándula El viejo está en candela Bueno, ¿por aquí? ¿Se puede? Ah, claro, Firo ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Y qué? Facundo, ¿cómo está? Mejor, mejor, papá, pero mejor. Ay, qué bueno. Óyame, me alegro de verlo. Óyame, yo pensé que usted iba a estar, que me lo iba a encontrar en cama. No, que bueno, que bueno. Usted sabe que yo tengo la fuerza. Porque toda la presión alta, por eso tengo los pies en el piso. No, no, pero todo el mundo está igual. No se preocupe, todo el mundo está igual. Yo mismo estoy con el tema de la economía doméstica, que eso es cuando me pongo como eso. No me da la cuenta, entonces imagínese, la cosa se pone tensa. Se pone tensa, pero bueno. Lo importante es que hay que echar pa'lante. Así mismo, Pánfilo. Hay que echar pa'lante. Y si la gente no puede echar pa'lante, hay que echar pa'lante a la gente. Cuando usted dice, no lo entendí esa parte, cuando usted dice echar pa'lante a la gente, es que hacer que la gente prospere, ¿no? Sí, por supuesto. Prosperidad, Pánfilo, pero siempre dentro de la legalidad. Eso es que la gente quiere hacer lo que le da la gana, Pánfilo Bifanio, ¿eh? Quiere estar violando las normas. Mira los acaparadores, los revendedores, negocios sin licencia. Yo sé, yo sé, yo sé. Dígamelo a mí. Dígamelo a mí. Con permiso. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal, Deliverto? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Se pongo a hacer cómodo? Gracias. ¿Cómo sigue? Muchas gracias por su preocupación, caridad. Pues poco no hago ni descuento. No, se puso feo. Feo, feo. Facundo, no sabe cuánto me alegro por todo lo que ha pasado. Quiero decir que no sabe cuánto me alegro por todas las cosas buenas que le han pasado después de que salió del hospital. ¿Nos viste a Cachita? No, claro, claro, claro. Oiga, acabamos de pasar por su casa. Oiga, lo que han montado allí es mucho. ¿Qué es lo que han montado, Deliverto Chacón? No, 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 que han montado este... Chequera, chequera que ha montado en mi casa un coro. ¿Ah, sí? Pero mire, como dice el compañero Juan José, que pronto voy a necesitar ese coro en una actividad política e ideológica que tenemos pronto. Qué bien, qué bien. Ah, sí, 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 sí. Cómo no, cómo no. Por eso mismo vamos a hacer una reunión ahora. Y qué bueno que ustedes estén aquí. Para que me ayuden. Y esas dudas que ustedes tienen, se las va a aclarar en esa reunión que vamos a hacer. ¿Pero cómo una reunión ahora? ¿Hoy mismo? Sí, sí, ahora mismo. ¿Y dónde va a ser la reunión? ¿Aquí en su casa? No, no, que va a párselo. Va a ser lo que siempre son las reuniones. En su casa. Así que... ¿Cómo que en mi casa? Pero una reunión así, ya ahorita, ya en mi casa, así sin usted avisarlo ni nada. Eso se avisará unos cuantos días antes. Claro. Yo no planifique con los compañeros de la provincia que ya deben estar en llegar a su casa. ¿Qué? ¿Qué? La gente de la provincia esa van para mi casa ahora. ¿Ya deben haber llegado ya? No, no, no. ¿Por qué va a llegar? Ahora mismo todos nos van a ir para allá. Ay, mi madre. ¿Qué es todo eso? Antes de que llegue esa gente tengo que ir. Vamos, gracias. Salía para acá. ¿Están viendo lo que es un vecino ejemplar? ¿Vio el entusiasmo que cogió cuando escuchó que la reunión era en su casa? Sí, sí. Digámosle. Seguramente ya sea la última que hay en su casa. Oye, qué última ni qué última. ¿Qué te pasa a ti ya, eh? Compañeros, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para Vivir del Cuento. Déjenme resolver ese problemita, a ver si saco todo lo que hay en mi casa. ¿Para que canten el coro? Vivir del Cuento es otra historia. Otra historia.